¿Qué tal? Marisabel, Andrea, amigos televidentes, muy buenos días. Efectivamente es 6 de la mañana con 15 minutos y yo me encuentro en los exteriores de la unidad de flagrancia ubicado en la avenida Patria y Ulpiano Páez, entre Ulpiano Páez y 9 de octubre en el norte, centro norte de la capital. Este es el panorama de esta hora de la mañana, acá en los exteriores de esta unidad de flagrancia hay presencia policial en este sector y pues nosotros queríamos confirmarles que los 6 detenidos que ya anunciaron ustedes, compañeras, se encuentran aquí dentro de la unidad de flagrancia. Nosotros, elementos policiales, nos han podido confirmar que aquí se encuentran estos 6 detenidos y para contarles un poco en detalle, pues estas personas han sido aprendidas durante varios allanamientos que ejecutó la Fiscalía conjuntamente con la Policía Nacional y nosotros tenemos videos también de cómo fueron estos allanamientos en varios sectores de la ciudad capital. Uno de ellos es en la parroquia de Conocoto, en el Valle de los Chillos, al oriente de la capital. Otro de los allanamientos que se realizaron también fue en el sector de Estambartolo, en el sur de la capital. Exo, en el contexto del asesinato de Fernando Villavicencio, según lo que han informado desde el Twitter de la Fiscalía de Ecuador. También podemos señalar que un vehículo que había estado estacionado en uno de los inmuebles allanados en Conocoto, se encontró una maleta con armas y granadas en su interior. Eso como indicios que están siendo ingresados a la cadena de custodia, según lo que nos han informado desde la Fiscalía. Y pues al momento también, o en horas de la noche, también se hicieron otro allanamiento en Guamaní. Se me confirma también de producción que estamos observando las imágenes de las armas de grueso calibre que fueron decomisadas justamente en poder de estos delincuentes en un inmueble allanado en Conocoto. Según lo que nosotros pudimos conversar ahí, moradores del sector del Edén, justamente del Valle, nos señalaron que vivieron momentos en terror, porque justamente ahí se estaban realizando varios de los operativos por parte de la Policía Nacional, había un poco también de bulla que estaban realizando justamente, y eso fue el temor de algunos de los moradores del sector del Edén del Valle que llamaron preocupados a decir que estaban interviniendo en algunos sectores, y justamente era el trabajo de la Fiscalía Nacional también, de la Fiscalía General del Estado, de la Policía Nacional, justamente como para recabar algo de incidencia por la muerte de Fernando Villavicencio. Nosotros nos han informado también que acá todas las operaciones en la Unidad de Florencia se encuentran completamente cerradas, cualquier persona que tenía que hacer algún trámite acá tendría que hacerle en otra entidad. También otra cosa que nos han señalado, que hasta las 3 de la mañana habían estado familiares de Fernando Villavicencio aquí en la Unidad de Florencia, pues justamente esperando una audiencia de formulación de cargos que hasta ahora no se le ha dado, no hay nadie en las instalaciones de esta Unidad de Florencia, según nos han informado, pues para que se pueda llevar a cabo lo que les acabo de señalar, pero en todo caso nosotros nos permaneceremos acá para estarles informando todo lo que suceda, todo el movimiento que se está realizando acá en la Unidad de Florencia, ubicado en la Avenida Patria y Ulpiano Páez, como les señalamos, en el centro norte de la capital, Valery. Tú tienes más noticias desde Guayaquil. Muy buenos días.